...el campo para ser más productivo y apoyar en este momento. Entonces, va por ahí, un poquito por ese lado, señor. Se va a preguntarle si no haría falta ahorita una reunión de emergencia para analizar la situación económica y proponer, hacer propuestas para impulsar, por ejemplo, en el caso de las reformas estructurales, sacar adelante las reformas en el campo, por ejemplo. Yo aprecio que no como tal, no como una reunión de emergencia, sobre todo cuando de parte del gobierno de la República, y particularmente la Secretaría de Hacienda, notamos que hay diálogo, comunicación con todo el aparato productivo nacional. En este sentido hay intercambio de información, hay agenda compartida y con este mecanismo se están tratando los avatares de gran volatilidad financiera cambiaria, caídas del precio, desaceleración económica internacional del exterior. Entonces, yo noto que hay disposición, que hay diálogo, que hay contacto permanente y además hay medidas precautorias, hay medidas que previenen, que le permiten a la economía seguir fortaleciendo sus fundamentos. El principal esfuerzo de fortalecimiento macroeconómico es el conjunto de reformas que se presentaron hace algunos años, que se votaron ya en el Congreso y que hoy le permiten al país en este complejo entorno económico tener estabilidad financiera y económica. Senador, ¿pero qué esperanza tiene el ciudadano de a pie, que todos los días que va al súper o que va viendo que su salario es más mermado día a día? Ese sí es un tema que hay que atender porque las cifras que presenta el INEGI, que es un órgano autónomo que no depende del gobierno federal, pues marcan comportamientos sumamente estables de una serie de productos que representan el consumo básico de muchas de las familias. Esto no quiere decir, por ejemplo, que los últimos informes empiecen a generar ya un comportamiento normal en términos inflacionarios, pero la inflación ha estado particularmente estable, controlada, ha habido esfuerzos de parte del Banco de México por dar esa respuesta y sin embargo la percepción no es esta. Ahora, la presión que al índice de precios genera el aumento del dólar frente al peso posiblemente repercute en el costo, ya sea del margen que los importadores o los productores reducen en términos de sus ganancias para no trasladarlos al consumidor o al momento de trasladarlo. Pero el tema inflacionario, que es una variable fundamental para medir la calidad y el nivel de vida de la población, todavía sigue siendo particularmente bajo. Está, según el último informe, un poco arriba del 2%. ¿Qué esperanza le podría tener el ciudadano, que el Senado le dé al ciudadano? ¿Qué esperanza para poder, por lo menos, estabilizar y tener ya un poder adquisitivo menos mermano? Ese es el gran tema, es el tema de percepción porque mientras los niveles de inflación son bajos, los empleos formales han estado aumentando sin ningún tipo de comparación, por ejemplo, con las últimas administraciones. Cuando la economía doméstica, la economía interna, es el principal resorte del crecimiento económico. Cuando economías del tamaño de la mexicana y del entorno de México están en franca recesión, generando serios problemas de crisis en su economía, México crece a 2.5. Y la pregunta es que ustedes notan un ambiente de preocupación, un ambiente de crisis, cuando las crisis, de alguna forma como tal, no se están experimentando en función de las previsiones que se están tomando. Ojo, no se crece como quisiéramos crecer. Hay serios problemas en la apreciación del peso, o en este caso la depreciación del precio al dólar. Hay problemas que impactan al sector exportador porque la economía se está cayendo. Hay problemas de ingresos porque el precio del petróleo está por los suelos y estamos en un contexto sumamente complicado. Pero hemos logrado como país, gracias a las reformas estructurales y al buen manejo del gobierno de la República, generar condiciones de estabilidad y eso hay que retomarlo. Yo creo que ese es el punto. Yo quisiera preguntarle, volviendo un poco a esto, es que hay escuchados especialistas que dicen, bueno, no se ha crecido desde hace ya sexenios como se debería. ¿Por qué no lo hace el país? ¿Por qué no crece? Entonces, se planteaba la posibilidad de reforzar las reformas estructurales. Y, entre otras cosas, impulsar la reforma al campo para tener, digamos, algún otro sector de mayor productividad que pudiera compensar el poco crecimiento que ha habido en los años 6. Para apuntalar el consumo interno, sin duda. Y, evidentemente, pues hay que estar muy atentos a la aplicación de agendas de reformas ya votadas, que ahora deben instrumentarse. Y, por otro lado, algo que falta todavía revisar. Pero sí es importante reconocer que no crece el país como quisiéramos, porque el mundo en su conjunto no está creciendo. Está en un proceso de desaceleración en algunos casos y de franca recesión en algunos otros. La Argentina, Brasil, Venezuela, Rusia, Canadá tuvieron serios problemas de recesión, de casi bien recesión. Pero no tenemos que resignarnos a eso. Ahí se pueden hacer muchas otras cosas, ¿no? Pero lo que hay que tener en cuenta es que no se puede minimizar como si esto fuese una manera simple y llanamente de compararnos. Que lo haga así realmente está incurriendo un grave error. Pero la economía, una economía abierta como la es la nuestra, en donde buena parte del mercado y el destino de los productos que se producen aquí dependen de que consuman en Canadá, de que consuman en Estados Unidos, de que consuman en el mundo. Y el mundo no crece, no tiene recursos. Pues, evidentemente, demandan menos. Y eso es lo que explica que el país, en muchos casos orientado al sector exportador, no esté creciendo como quisiera. Pero Corea en otros años, en otros tiempos, cuando México no ha crecido Corea, experimento de crecimiento. No había reformas estructurales. Entonces, hay reformas estructurales. Pero las reformas que tenemos van muy lentas, ¿no? Ustedes lo que también me dicen. Si me permite usted, las reformas estructurales llegan en un momento tan óptimo que permite que en momentos de desaceleración y de convulsión económica, el país siga creciendo a tasas de 2.5%. Tazas pequeñas, tasas que no son aceptables. Pero que si no hubiesen sido por estas reformas, estaríamos experimentando lo que pasó. Ahora, no pueden estas reformas exponenciarse, potencializarse, porque el mundo está desacelerado. Y no es compararnos y decir, allá están peor y aquí estamos mejor. Es que estamos en un sistema de economías comunicadas, en donde hay repercusiones directas. Pero sí hay cosas que se pueden hacer. Yo le comentaba la reforma al campo. Hay muchas más que se pueden hacer. Pero, por ejemplo, esa. Exacto, pero sí. Muchas gracias.